¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Muy buenos días! Pues esta es la madre de todos los gaps. El gap de ayer de Twitter, que abrió con un gap del 19%. Perdiendo, ojo al dato, 19% por la notificación de Elon Musk de que había comprado un 9 y pico por ciento de Twitter. Se ha convertido en mayor accionista. Es tremendo. Es un gran vehículo, evidentemente. Ha dicho, bueno, pues quiero tener un buen pellizco de ese gran vehículo para comunicar y decir lo que ya me dé la gana. Entonces a mí así, de esta forma ya no me va a restringir nadie la cuenta, porque si soy mayor accionista, pues evidentemente. Nadie me va a decir lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Así que, bueno, pues ya sabéis, esto es como Batman, ¿no? ¿Cuál es tu superpoder? Pues soy millonario, soy rico. Pues eso, ahí está. Bien, en cuanto al resto de mercado, bueno, pues tenemos a Laura ahí con un cuartito de punto. El cuartito de punto de ayer, Ana hoy lo pierde. Está, pues eso, hay un poquito paradito. El SP500 es exactamente igual, un 0.08%. Estamos en cuatro horas, pero si nos ponemos en diario, ¿vale? Vemos que hay una mosquitita ahí, otra vez esperando nuevamente. A ver qué naices dicen los mercados, porque, bueno, pues con los mercados cerrados, pues no tenemos mucho que hacer. Tenemos también el Nasdaq, perdón, uy, el Nasdaq digo yo, uy, ya le gustaría el DAX subiendo un 0.38. Bueno, pues cosa que no está mal. Ya está el IBEX, incluso sube ahí un poquitito también, un 0.56, un poquito más. Pero bueno, que luego ya lo bajará, si hay diferencias. Entonces, en cuanto a nuestro querido Bitcoin, el amor inconmensurable de los criptotiburones, de los criptosharks, pues bueno, aquí lo tenemos. Rompió ayer por fin la línea de tendencia, cosa que estuvo muy bien. Esta segunda vela fue espectacular, lo hizo bastante, bastante bien. Pero, bueno, pues luego ya vemos que una vez que ha cruzado, pues ha bajado el volumen, tiene que seguramente hará un pullback. Ya veremos de qué forma y manera, no sé si esta zona servirá como soporte o se tendrá que bajar a esta, con lo cual venirse hasta la línea de tendencia. No queremos que venga la línea de tendencia, ¿por qué? Pues porque estamos encima de la media de 50 y no quiero que pierda la media de 50. A mí no me mola que pierda la media de 50, porque es un rollo. Cada vez que ya veis que la perdemos y hay que recuperarla, la vamos a perder, la vamos a recuperarla, la vamos a perder. Esto es un rollo. Entonces, lo que necesitamos ya es, de una vez, empezar a trabajar por encima de la media de 50. Y bueno, pues que haga las delicias que sabe hacer. Pero, vamos, que es probable que tengamos un toque a la línea de tendencia más allá de cualquier otro movimiento. Pues bueno, está hoy un poquito apático. Si vamos al diario, pues vemos que estamos con una vela de indecisión muy chiquitita, ¿vale? Y bueno, pues 0.06, estamos planitos. No hay mucho que decir de momento al respecto. Es decir, hasta que no evolucione y no avance el día, aunque nos quedan todavía 15 horas, está bastante bien. Hemos hecho ya un recorrido interesante de horas, pero bueno, nos queda... Hay que esperar, ¿vale? Hay que esperar y ver si ya definitivamente, realmente rompemos esto. Lo podemos dar por rompido, como dice aquel, ¿vale? O no, ¿vale? Ethereum, bueno, pues haciéndole exactamente lo mismo que Bitcoin. No tiene más, aunque se haya aportado mejor. Ya lo hemos estado diciendo estos días. Y pienso que en este tramo que pueda haber, Alza, se va a aportar mejor que Bitcoin. Es lo que yo creo. Puedo equivocarme, posiblemente, porque me equivoco mucho. Pero, bueno, pues ahí está. Sobre todo, ¿por qué os digo esto? Porque yo creo que Ethereum se puede hacer un 2x2x3 y yo no veo a Bitcoin haciendo un 2x3. Es decir, si Bitcoin se va a 70.000, posiblemente este sí se vaya a 6.000. ¿Sabéis lo que os digo, no? Entonces, bueno, por ahí, bueno, más o menos medirlo y verlo y a ver de qué forma cada uno quiere equilibrar su cartera. Equilibrar siempre las carteras, ¿vale? Esto es importante. No os vayáis todo a Adelcoins porque la liamos. Bueno, el CoinMarketCap, digo, la dominancia del CoinMarketCap está hoy igual, con una vela indecisión, exactamente igual que la que tiene Bitcoin. Ayer subió un poquito después de la caída grande que ha tenido. Vamos a ver en porcentaje cuánto fue esta caída. Pues, bueno, estuvo en un 4%. Bueno, pues que haya recuperado ahí un 0.72, pues tampoco es que sea una barbaridad, ¿vale? Es lógico, es totalmente lógico que pueda hacerlo. Seguirá, yo creo que seguirá todavía cayendo, todavía nos queda aquí margen de sobra para caer. Y, bueno, en principio, el punto de pivote del inicio de la línea de tendencia es donde ha venido, ha cumplido. Y aquí, bueno, vamos a ver qué hace. Puede rebotar. Aquí es donde vienen los problemas, ¿vale? Tenemos una zona de soporte bastante clara en 4091-41, más o menos, en esta zona. Pero sí que es cierto que él ha llegado a lo que es el objetivo de romper una línea de tendencia, que es la parte inferior de la línea de tendencia. Y no tendría ni siquiera por qué llegar aquí, ¿vale? Podría empezar a escalar para ir otra vez a la línea de tendencia descendente que tenemos, que, bueno, pues de momento es la que le ha parado. Bueno, en cuanto al total market cap, bueno, subiendo un poquito más sin Bitcoin que con Bitcoin. Es decir, hay algunas altcoins que se están favoreciendo, aproximadamente un 0,20. No es que sea mucho, pero lo importante que es que Bitcoin se está manteniendo aquí en la parte superior, ¿vale? Así que pegadito a la media de 200, cogiendo fuerza, cogiendo chicha, cargando ese tirachinas para hacer bum y romperla. Yo creo que es lo que va a hacer, que la romperá. Ahora, soy un poco positivo, ya sé que soy un poco positivo, pero bueno, pero es que cuando hay que serlo, hay que serlo. Y cuando hay que no, bueno, eso no quiere decir que no nos, digo siempre, ¿vale? Que no nos vayamos a cubrir el culo, hay que cubrirse el culo, las espaldas. Bueno, el oro, el oro está ahí tonteando en esta zona, qué pesado. Pero bueno, es normal, tiene que acumular, necesita que pase algo y que siga con el tema de la recesión, que vuelvan a subir tipos de interés, etcétera, etcétera, para poder pegar el siguiente minazo. Pues ya lo pegará, no pasa absolutamente nada. El resto está todo como muy plano y han dicho, ¡ay, se nos ha pirado Twitter! Bueno, ya que estamos con esto, ya que la tengo en acciones normales, pero no la tengo aquí. Vamos a meter Twitter, pero de FTX. Ya sabéis que, bueno, pues yo, a mí lo que me gusta es FTX. Es donde procuro, pues tener, vamos a ver cómo se ve. Fijad, aquí no hay gap, ¿vale? Porque como aquí está siempre abierto, pues no hay gap. Ahí está, 28%, tremendo. Un pedazo de subida importantísima, importantísima. La noticia es importante, evidentemente. Cuando el más rico del mundo, pues hace esas cosas, pues es una noticia importante y arrastra los precios. Ya sabemos cómo es Elon Musk. Entonces, bueno, tenerla muy, muy en cuenta. Ahí está, está en una sobrecompra brutal, con lo cual tendrá que corregir posiblemente la medida de 200. Y podrá ser, a lo mejor, una oportunidad para entrarle si alguien quiere entrarle. Aunque es más una apuesta de futuros, ¿vale? Y llegará seguramente otra vez a cerrar toda esta zona que llegó aquí. En su día, cuando le toque, llegará. Y de ahí, a cerrar esa zona, estamos hablando de un 25%, cosa que no está nada mal. Waze, bueno, pues aquí tenemos que sigue bajando. Vamos a ir por porcentaje de cambio, pues está bajando en un 1%, tampoco es nada del otro mundo. Flyberry Gate, 0,32. Bueno, pues 32 centavos de dólar. ¿Qué le vamos a hacer los SLPs? Bajan un 7%. Audio baja un 5%. ZRX un 4,70. Y bueno, y de aquí para abajo, pues lo que es menos de un 5% tampoco es demasiado interesante. Y tampoco es que sea mucho. En cambio, en el lado positivo, en el otro rincón, tenemos a los campeones. Y bueno, Krypterium, que es que es tremendo lo que subió y lo que sigue subiendo. Es increíble el Krypterium. Está haciendo una banderita de toros en toda regla. Fijaros como tenemos una zona horizontal, ¿vale? Que hay que batir pum, pum, pum. Y tenemos mínimos ascendentes, con lo cual posiblemente romperá la alza. Y cuando Krypterium rompe la alza ya sabemos lo que hace. O sea que tremendo. Mir, 14,5%. Muy bien, segunda vela consecutiva por la media de 200. ¿Vale? Ya siempre, ayer mismo, ayer mismo lo dije, ¿vale? Este margen lo tiene ahí para cogerlo, ¿vale? Yo muchas veces os doy pinceladas y luego ya cada uno toma su decisión. Evidentemente, todo esto es análisis gráfico y cada uno luego ya toma sus conclusiones para análisis técnico, ¿vale? Esto es tenerlo en cuenta, hay dos cosas muy distintas, ¿vale? Una cosa es análisis gráfico, que es verlos, analizar los gráficos, ¿vale? Lo que nos dicen y en base a lo que vemos en los gráficos y las conclusiones que tomamos y las decisiones que tomamos por formas, por mi cosa, por estructuras de mercado, eso ya es análisis técnico, ¿vale? Que aquí todo el mundo es analista técnico hasta que deja de serlo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que veis normalmente en internet son análisis de gráficos, análisis gráfico, no es análisis técnico. Pero bueno, eso ya, en base a ese análisis técnico ya cada uno toma sus propias decisiones. Biswap, pues que, bueno, después de esas tres días cayendo, pues ha decidido subir, está tocando este TP1, vamos a verlo en cuatro horas, vamos a ampliarlo, ¿vale? Tanto el 1 como el 2, los ampliamos, así lo vamos teniendo ahí y, bueno, pues ha tocado con esa zona y ahí está, y a ver si reposa, a ver si le está haciendo la resistencia un poquito, cosa que es normal, después de haberlo perdido, retestea, si puede ir al alza, si no, pues ya sabemos, seguimos cayendo. Vamos a un protocolo 1075, muy bien, FXS, un 10, muy bien, también trías, el otro día hablábamos de trías y, de momento, bueno, pues yo creo que, lo he dicho, ¿vale? El movimiento está hecho, debe de apoyarse, pero puede estar haciendo, ¿veis estos dientes de sierra que está haciendo? Cuando los hace abajo no hace más que bajar el cabroncete, pero cuando los hace arriba no hace más que subir y no dice, ¡ostras! Y, ¿cuándo termino? Por eso siempre dejamos un 25% de las entradas, o casi siempre, ¿vale? Correr, porque nunca se sabe, aunque haya llegado a la sobreventa, fijaros, de esta sobrecompra que llegó aquí, ¿vale? Como un diente de sierra y otro diente de sierra ha hecho que suban, pues fijaros, de los máximos que hizo aquí hasta estos otros máximos, estamos hablando de un 25% prácticamente, o sea, es una auténtica barbaridad, por eso siempre hay que hacerlo de esa manera. O, bueno, no es que haya que hacerlo, es que es, vamos a ver, un poco lo que procuramos hacer. Eh, Block, un 5.56, Block está haciendo cosas y parece que está generando novedades dentro de su red y demás, y bueno, pues gracias a eso, pues tenemos aquí esta pedazo de bandera de lo que sea, que sea al final la bandera, porque claro, los movimientos que hace, tuvimos un suelo, dos suelos, y vamos a remitirnos a lo de siempre, ¿vale? Y es que, yo no me cansaré nunca de decirlo, porque creo que es importante y tenemos una línea de tendencia con varios toques, uno y dos suelos, encima que nos favorecen el esquema. Tenemos el All-in-One que ya nos ha dado la entrada. Desde la entrada del All-in-One, pues evidentemente tenemos un 84%, pero bueno, no vamos a ser ventajistas, vamos a quedarnos en este momento, es nada más que un 45%, después tuvimos también otro proceso súper importante, la EMA 20 con la 50, y bueno, pues es lo que nos confirmó la continuidad, ¿no? Todavía le queda margen, yo creo, le queda chicha, no sabemos dónde está la media de 200 en diario, porque claro, es un bebé, y como es un bebé, pues la media de 200 rondará un poquito más arriba, y posiblemente este punto de pivote esté cerca a la media de 200 realmente, ya le irá saliendo en breve. Vamos a ver, vamos a ver qué tal, creo que tiene que romper la media de 100, ¿vale? Que el mercado siga más o menos así, más o menos con cierta estabilidad, y pueda romperla. Bueno, pues de ahí para abajo, poca leche tenemos ya, hay algunos que van mejorando su posición a lo largo del día, pero bueno, tenemos bastante verde, no está nada mal para lo que está cayendo en el mercado, que está un poquito apático, y los pares contra el Bitcoin, pues tres cuartas de lo mismo, tenemos, bueno, pues GXS que queremos, después de la subida que pegó, pues hoy está recortando, es normal, totalmente normal, y ya sabéis que siempre que pega una subida de este tipo, fijaos el recorte que hace, ¿vale? Entonces hay que estar, veis aquí igual, otra, fijaos el recorte que hace. Entonces, esta es normal que haga lo que hace, es lo que está haciendo, porque es su comportamiento normal y corriente. Audio también descargando un poquito, y luego ya el resto de pérdidas, pues son bastante suaves. En el lado positivo, pues bueno, ViverAid, que ya lo vimos ayer, pues un 17% hoy, otra vez, otra pedazo de vela, pues bueno, que acompaña a las que suele hacer. Volvemos a repetir lo mismo. Hay que, cuando te decides por tradear un proyecto u otro, tienes que ver cómo narices se comporta y saber hasta cómo respira. Entonces, bueno, pues eso pasa con estas cosas. Miro, 12%, bueno, que ya vimos ayer lo que podía subir. Boson Protocol, 10%, RentBan, XVS también está subiendo un 5,85%. Rose comportándose bastante bien, prácticamente un 5. Esto lleva tres días de subida continuada. Y además, esta vela de indecisión la hizo por encima de los puntos de pivote que había sobrepasado, con lo cual es bastante buena. Intentó, vino a apoyarse y luego subió. Eso está muy bien. Y bueno, pues nada, objetivo de momento a las 7.52, cosa que no está nada mal. Y bueno, pues ya a partir de aquí ya vamos a beneficios más chiquititos. Así que bueno, para tratar de hacer vuestras peticiones, terminamos con Bitcoin. Bitcoin en cuatro horas. Vemos que la vela ahí está intentando sobrevivir por encima de la media de 50 y por encima de esta línea verde que tenemos aquí en 46.500, que os recuerdo que es ese cierre semanal. Esta zona de aquí. Esta zona de aquí en la que se apoyan estos cierres, este cierre y este cierre. Pues justo estamos ahí. Vamos a ver si terminamos. Estamos por encima de la media de 50 con una vela verde. Estamos a martes, evidentemente. Todavía es muy, muy pronto. Ni te cases ni te embarques. No sea que la líes. Y bueno, pues paciencia, paciencia. Y cuando termines con todo eso, un poquito más de paciencia. Así que bueno, chicos y chicas, como yo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.